No me canso de esos besos que se dan mis sesos Que liberan versos, que ni había presos Me sumerjo en viajes intensos, extensos, densos Quedan tensos, nosotros siempre grifos y contentos Quienes rompen tus huesos, te atacan sin piedad Es mi gaja de pan en la boca de este titán Te devoran, te fuman, no cabe evidencia, ni duda Yo controlo mi locura, pero no busco cura Solo la más pura hierba, violar su mirada tierna Sacar la mierda y juntar los ceros a la izquierda Que pierde el que merece, que de algo carece No es de lo que parece o de lo que le contaron Es de lo que vivieron, sintieron, aprendieron, crearon Y el micro tomaron Yo estoy forjándome un buen tabaco, baby Si sé que te gusta estar conmigo entre humo, sí, sí Las sábanas de miel mientras toco yo tu piel Voy a enamorarme mientras huela ese olor, mujer Vivir y sentirlo, yo no tengo ni un temor Mientras esté conmigo esta vida la yo-yo sabor Cada que la siento, estoy en el cielo, bro Porque solo ella me pone como loquito, bro Ya bien mañoso con los dedos perfumados Entre te japanes y palacios, estoy bien drogado No me paro, voy arriba, yo lo enrollo pa' la clica Ella sabe cómo gira, mientras todos allá miran Se sé, va, vamos a fumar Que todo voy a apestar Bórjate otro churro, homey Yo no, no quiero bajar Va, vamos a fumar Que todo voy a apestar Bórjate otro churro, homey Yo no, no quiero bajar Fúmalo, préndelo, pásalo Fúmalo, préndelo, pásalo Fúmalo, préndelo, pásalo Loco, no quiero bajar Fúmalo, préndelo, pásalo Fúmalo, préndelo, pásalo Fúmalo, préndelo, pásalo Loco, no quiero bajar Me devuelve el sentido Me activo No por nada lo digo Dicen que ya estoy perdido Pregunto yo que les pido Si hay motivos y wit para estar high Cuidándonos de la calle Yo de repente click, clack Tan solo por buscarte Tan solo por tenerte Quiero llegar a ti Enrollarte Porque haces que vuele Que bien huele Cuando pides que queme tu cuerpo Pasamos a otro level No me quejo Me siento más lento Disfrutando el momento Que se va y no vuelve Como el tiempo En el juego Me quedo en la misma raya Con los mismos perros Con los mismos perros De Macrados De HR Sin Fin Records Yeah ¡Gracias!